Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien, me llamo Igor de Rusia. Terminos de referencia para programadores. Es necesario crear un programa donde abra tres tipos de coordenadas, X, Y y Z, y también necesitas crear un personaje que se mueva a lo largo del eje Z. Sus coordenadas X y Y deben permanecer inmóviles sin cambios y la coordenada Z debe comenzar a moverse. Primero este valor debe ser 2, 0, 0 y después de 5 minutos debe cambiar a menos 5, 0, 0 al mismo tiempo. Después de 2 minutos, este personaje debe caminar la distancia a 0 y luego modificar su velocidad para tener tiempo de cubrir la distancia. Resto de la distancia en 3 minutos. Te deseo suerte. Buena suerte.